¿Qué es el equipo de Enzo? Pero sí, infortunio. Sí, no, me complica el sistema de que si tengo un error es gol. Puede ser gol o no, también depende del arquero, depende del delantero, depende de la situación. En eso me complica, pero a mí me gusta, tampoco me gusta. Si no, yo agarraría el plot y la tiraría para arriba y sería lo más fácil para mí. Pero no es mi juego y no es lo que pide el técnico, entonces yo hago lo que me pide el técnico y lo que yo me siento cómodo de hacer también y si lo podemos hacer, lo vamos a tratar de hacer siempre de lo mejor. Sí, es un tema que nosotros por ahí cometemos dos errores y nos hacen dos goles y el equipo rival comete diez errores y nosotros no hacemos ninguno. No sé si un poco de fortuna, ya no sé cómo llamarlo. Pero bueno, nosotros siempre tratamos de dar lo mejor, de tratar de estar siempre bien parado, organizado y para no sufrir esos errores que obviamente no los queremos hacer. Sí, sí, no, lo que vimos es eso, que es un equipo muy ordenado, que por ahí hay mucha gente atrás, que por ahí dejan un solo punta grandote que juega nueve y salen de contra muy rápido con los dos por afuera. Así que estar atentos como lo estamos siempre, tratar de hacer la mayor cantidad de goles nosotros también si podemos y nada más tratar de ganar el partido. No, el grupo está muy bien. Yo molesto en lo personal por mi rendimiento y por los resultados nada más, pero el grupo está bien y sabemos que tenemos un torneo muy importante por delante que... Dos torneos, porque el torneo estamos a tres puntos y esto recién empieza, o sea, con cuatro fechas nada más. Si bien podríamos haber quedado a un punto, pero bueno, se buscó, no se logró nada más, pero seguimos ahí peleando y vamos a pelear todos los que juguemos. Gracias.